¡Ah, mira, ahí me ha ido esto! ¿Quién te dijo? Tú sabes que tú venías a trabajar. Yo fui a jugar gol contigo. ¡Ay, Dios mío! Ya estamos en el día 23. No lo puedo creer. ¿Y qué me tocó aquí? ¡Un party! ¡Sálgame! ¡Es una cinta de pelo con aguacate! Con lo que a mí me gusta el aguacate. ¡Ustedes vayan a ver el video nuevo! La gente llena de amor, llena de vida, eso se siente. Porque es diferente. Todo el calor que a ti te dan, eso se siente. ¡Hola, mis amores! ¡Bienvenidos a un día de vlog! Mis amores, les tengo prometido desde que llegué que les iba a mostrar un poquito de las cositas que traje para las ayudas del Batei Kakata. Ustedes saben que yo me siento muy comprometida con el Batei Kakata. Yo hace ya, voy a decir, como que dos años llevo llevando ayudas. Y la última vez la hice con Ali. Desafortunadamente no trajimos suficiente. Yo siento que era muchísimo lo que traíamos, pero había muchos más niños. Así que esta vez vamos a tener ayudas para 400 niños en nombre del Señor. Así que nada, quiero que me acompañen para que vean un poquito cómo se arma. Todavía faltan muchísimo, muchísimo. Hay parte de los caramelos, la comida que se monta el día antes. Los juguetes todavía no me han llegado. Todo va llegando poco a poco y no a lo loco. Mientras tanto les regalo una imagen de mi esposo tomándose una corona. Ah, y me han preguntado también que qué le pasó a Napoleón en la oreja. Mis amores, Napoleón tiene un hermano que es un Frenchy y una hermana que es una Frenchita también. Y bueno, ya saben, ellos jugando le motisquearon la orejita a Napi, pero él está bien. Solamente estamos esperando que le salga el pelito otra vez. A él también busca el huevo. A él le encanta jugar. Con la verdad que tiene, uno está jugando con los niños de un año. Chef, ¿qué vamos a comer hoy? Tenemos una entrada, una crema de patas. ¡Qué delicioso! Tenemos ensaladita, mucho fraco y una pasta con camarones. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Vámonos, Napoleón! ¿Quieres ayudar también con las ayudas, mi vida? ¿Quieres ayudar? Tengo miedo que... Amor, bájame las cajas, bájame todos los pomos de leche. Mis amores, estuve esta vez teniendo ayuda de una chica del Miami Children's. Espero estar diciéndolo bien. Allá no sé si es del Miami Children's o del Nicholas. Es lo mismo, ¿verdad? Yo creo que es lo mismo. Pero desde aquí, mi amor, te mando muchísimas, muchísimas gracias por esta ayuda. De verdad que sé que va a ser muy bien recibida. Así que... Nos vamos a trabajar. ¿Quién te dijo? Tú sabes que tú venías a trabajar. Yo fui a jugar con contigo. Todo es una trampa. Todo es una trampa, mis amores. Tip número uno para que su esposo hagan lo que ustedes quieran. Siempre ustedes hagan algo que, obviamente, a ustedes no les desagrade tampoco. Y nada, ustedes van a ver como todo. Por ejemplo, yo sé que a Pushi le encanta el golf. Así que, obviamente, yo mismo, de mi corazón, bueno y noble, salió, Pushi, vamos al golf. Y él se quedó así. Pero después, mi amor, me tiene que ayudar. Por ahí tengo todos los regalos del bebé de la casa de Cuquito que van en el arbolito, mis amores. Pero como tenemos tantos perritos, obviamente, no se pueden poner ahora. Porque si no, ellos le hacen pipi y le hacen todo. Son tremendos. Pero les quiero enseñar lo que me compré. Bueno, les voy a enseñar varias cositas que me estuve comprando ahora. Ustedes no lo pueden oler, mis amores. Pero viene con este ramito. Y este ramito huele tan, pero tan rico. Déjenme enseñarles. Ustedes saben que yo soy una adicta a los lazos. Por aquí está el lazo. Díganme algo de esta belleza tropical. Lo amé. Y soy amante también de las pijamas, mis amores. Y a mí me encantan las cosas que sean personalizadas. Y Joyce Design, mis amores. Que ella está acá en la República Dominicana. Está haciendo estas baticas. Díganme algo. Díganme algo de esta belleza. Yo ahora mismo no sé si acostarme el 24 con esta batica. O el 25 por la mañana. Ay, no sé. Ahora mismo tengo una indecisión con mi vida. Esto está demasiado bello. Demasiado bello. Lo amé. Para que vean más o menos como voy a estar vestida. También me estuve comprando, mis amores. Varias cositas de esta marca. De Wilmore. Que es una joyería que está acá en la República Dominicana. Y mis amores. Tienen tremendos precios ahora mismo. Miren estas bellezas que me estuve comprando. Espérense. Porque ustedes creo que van a morir de amor. Mis amores. Todo esto. Me salió. Todas estas aretes que les voy a enseñar. Que son de una sola oreja. Espérense. Déjenme ver si estoy sacando bien las cosas. No voy a decir que yo. Ustedes saben que con una mano la cosa se pone difícil. Ah, no. Estos son. Miren. Estos de acá, mis amores. Estos son una belleza. Son de la marca Brumani. Y son unos que utilizó J-Lo. Mírenlos ahí. Y los venden acá Wilmore. La empresa Wilmore. Pero ahí pueden ver. Ay, Dios mío. ¿Dónde es? Ahí está. Ahí está el nombre. Brumani. Son una belleza de aretes, mis amores. Una belleza. Esos aretes me los estuve comprando. Estos sí estaban más caritos, eh. No les voy a mentir. Pero estos de acá no salieron tan caros para lo bello que es. Son un baño de oro. Pero miren esta belleza. Miren esto. Qué diferente a todo lo que venden en Miami. Son un baño de oro. Y estos me salieron como en 165 o 204 dólares. No me acuerdo muy bien. Pero nada, nada caro. O sea, bien accesibles. Miren estos. Qué hermosura. Miren esto. Una belleza también. Estos creo que los voy a usar el 31. Espérense que me faltan otros. Compré otros también. Compré uno de muchos colores que me encantó. Súper bello. Y compré un anillo. Ay, no, no. El anillo está bello, bello, bello. Mis amores. Y aquí está el próximo arete. Díganme algo. Es también de un solo... Se utiliza en una sola oreja. Ay, qué bello está. Y este tiene hasta el clip aquí atrás y todo. Dime amor de mi vida, esposo con el que me casé. Ayúdame con este, por favor. Ayúdame, amorcito. Ayúdame a abrir esto. Miren este anillo, mis amores. Este también está un poquito más caro. Pero a ver, para que lo vean ahí más o menos. Miren qué bello está. Este es de oro con diamante. Este sí está carito. Lo que fueron los aretes Brumani y el anillo sí me salió caro. Pero estos areticos que para un regalo están súper, súper cute, súper diferentes. No hay que regalar lo mismo todos los años. Están súper buenos. Me salieron, creo que fueron este 204 dólares y estos en 165 y 165. Y este 204. Estas fueron las compritas del día de hoy. Mis amores. Y por aquí están estas cositas que son perfumitos. Por aquí creo que estas son de los labios. Tengo 25 bolsitas de estas. Y esto voy a armar como unas 30 para las niñas más grandes. Porque para muchas de ellas, mis amores, estos van a ser sus primeros perfumes. Su primer pintalabio. Déjenme ponerme por aquí para que me vean y me entiendan un poquito de cómo va esta dinámica. Para muchas de estas niñas es la primera vez que van a tener algo femenino, ¿no? Porque desafortunadamente su estatus económico no les permite solamente las cosas esenciales, las cosas básicas. Así que a mí me da tanto, pero tanto gusto, tanto placer el poder llevarle sus primeras piececitas. Como es un perfumito, como es un pintalabio. Y nada, eso me alegra a mí demasiado, demasiado de corazón. Así que voy a hacer estas bolsitas, ya saben, ¿no? Con una sonrisa de aquí a aquí. Gracias a Dios estuve contando con todas mis vendedoras de Saks que me ayudaron a... Miren, con todas estas cositas. Estas bolsitas se las voy a llenar de perfumitos, de cremitas tengo también. También hay rímel. Hay muchas cositas que yo sé como niña, como jovencita. A ellas las va a emocionar muchísimas. Miren, todas estas cositas también van para allá. Así que nada, voy a empezar a montarlas y ya les voy enseñando. Mis amores, y por aquí hay más ayudas. Por aquí hay pastas de dientes, jabones, más cepillos de dientes. Y faltan otras cajas más. Déjenme enseñarles. Ay, ya se les muestro el patio, que no sé si se los había enseñado la otra noche. Cómo va quedando. Ustedes saben que esta no es la casa donde ya nos vamos a quedar. Aquí llevamos muchos, muchos años, pero... ¿Qué tenemos ahí? Aquí hay jabones. Aquí hay más jabones. Más pastas de dientes. Hand sanitizer. ¿Y dónde tenemos las leyes? Sí, también hay la leyes. Aquí la leche. Entonces aquí tenemos guardadas las leyes. Todo esto que está acá, mis amores, fue una donación. Todo eso, todo esto, todo esto, todo esto. Ay, Dios mío. Ahora me tengo que poner... Yo lo pongo todo en este tipo de bolsas. En este tipo de bolsas les meto los caramelos, les meto jabón, pasta de dientes, cepillo dental. Y obviamente, ahora como estamos en diciembre, les pongo un regalo. Y aquí vamos a empezar a armar, mis amores, las de los más grandes. Ven, ahí tengo perfumitos. Por aquí tengo estas bolsitas. Estas son para las niñas más grandes. Ven, un perfumito, el pintarabio, el perfumito. También le voy a poner un hand sanitizer. También le voy a poner desodorante. Esta es para las más grandes. Porque la de los más chiquitos van con juguetes que todavía no han llegado. Y también van con caramelos que no han llegado. Mis amores, yo tengo claro que todas estas ayudas que yo llevo no resuelven el problema de un país. No resuelven la vida de estas personas. Pero si por un momentico, si por unos minutos solamente, yo puedo regalarles una sonrisa. Yo voy a hacer todo, todo lo que esté en mí para lograrlo. Mis amores, muchísimas, muchísimas gracias por llegar al final de este video. Los quiero, los amo, los adoro. El mundo de Camila, por hoy, se ha acabado.